Sí, contentos del avance de obra que estamos teniendo con el corralón comunal, un proyecto que veníamos trayendo carpetas un par de años en la gestión y bueno, felizmente arrancamos con la empresa local Metallica de Andrea y bueno, como pueden ver en imágenes, ya estamos concluyendo lo que es la nave principal que tiene alrededor de 1500 metros cuadrados, en un predio también que adquirió la comuna de Fran en la zona del límite residencial al este del eje urbano, que nos permite también una mejor logística y un trabajo más cómodo con la maquinaria. Así que bueno, esperando que en el corto plazo podamos inaugurar, si se quiere, esta primera etapa que es la nave principal y que va a continuar con lo que es la construcción de la zona de talleres, oficinas, vestuarios y demás que en total vamos a alcanzar los 2300 metros cuadrados de este nuevo corralón comunal. Una inversión multimillonaria. Sí, así es, se utilizan recursos lo que es obra menor, es ley provincial y bueno, después como una buena administración de Javier, el presidente comunal, Javier Enrico, creo que, y bueno, como siempre decimos, el acompañamiento y el esfuerzo de la gente que es la que paga sus contribuciones, sus impuestos, sus tasas, hace posible que hoy estemos avanzando en este proyecto imponente, como bien decía, ansiado para permitirnos también un mejor resguardo de todo lo que es la maquinaria comunal, que hoy, si alguno conoce, estamos prácticamente en el centro del pueblo, en el actual corralón y de dimensiones mucho más chicas que hace que no podamos cuidar como uno quiere toda la maquinaria y que ha aumentado, como ha aumentado también la cantidad de obras y servicios que presta la comuna, también con programas provinciales como fue el Equipar y demás, se han adquirido alrededor de entre 15 y 20 nuevas unidades que hoy necesitan un mantenimiento, así que esto viene a solucionar un problema. Bueno, todas estas maquinarias están aquí en la dependencia comunal donde funciona en la actualidad, en el corazón de la localidad. Exactamente, sí, y bueno, eso genera por ahí un inconveniente en lo que es la logística, los vecinos, también en el centro de la localidad, este espacio que más allá de la construcción de los galpones, el terreno abarca una cuadra prácticamente, nos va a permitir un mejor mantenimiento y también de lo que es material, ustedes saben que construimos viviendas comunales, también tenemos un sector de acopio de materiales, en general nos va a permitir una mejor administración de todos los que son estos recursos mobiliarios de la comuna. ¿En cuánto tiempo lo estarían terminando la obra? Y esperemos que a fin de año ya podamos tener, a principio del año que viene, la nave principal ya para uso, hoy se encuentran haciendo el cerramiento, los tapiales perimetrales y faltaría el piso también, pero bueno, creo que venimos a buen paso, así que seguramente en ese plazo vamos a tener ya un uso de esta nave. ¿Lo construyen con recursos genuinos de la comuna? Sí, sí, genuinos, como te decía, también de lo que fue Horas Menores del 2018, también se presentó un proyecto para el corralón y seguramente estamos esperando a ver qué pasa con los fondos Horas Menores de este año para también volcarlos a este proyecto para poder culminarlo.